saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín en esta ocasión estaremos hablando sobre el uso del vinagre como fungicida y también como bactericida en el jardín además de otros usos que quizás no sabías y en este vídeo lo podrás conocer espero que te guste y sea instructivo para ti saludos nuevamente mis amigos casi siempre utilizo este producto en el jardín lo compro en este tamaño pero realmente se me termina muy fácilmente porque lo utilizo no solamente en la cocina sino también para el riego de mis plantas de manera eventual no siempre por esto también te voy a explicar cada qué tiempo le vamos a agregar esto a nuestras plantas y el por qué se lo vamos a agregar he decidido hacer este corto vídeo porque muchos de ustedes me han preguntado sobre el mismo porque siempre lo coloco en la ficha informativa de las de las plantas y entonces quieren saber qué cantidad y cómo lo preparo y cómo se le agrego a mis pequeñas plantitas para mí es un deleite observar las hojas de mis plantas ellas hablan por sí solas cuando tú ves una planta con el borde te voy a mostrar una que tengo por allí que la vi ayer y por esto también decidí hacer este vídeo para aprovechar y mostrarte un detalle importante sobre esto cuando notas en tus plantas el borde de ellas marrón y que no son todas sino las que se desprenden en la parte de abajo de la maceta entonces deberá saber que le falta azufre que el ph del sustrato está descompuesto esto es muy fácil de suceder primero porque a veces nosotras les regamos demasiado regamos en exceso nuestras plantas no nos conformamos con que le regamos quizás en el día anterior sino que ya hoy queremos volver a regar y mañana volver a regar entonces las plantas cuando esto sucede ya se ponen bonitas y claro que sí pero los nutrientes en el sustrato van decayendo y para esto necesitamos que el ph se equilibre y por esta y muchas razones yo utilizo esto cada 20 días le agrego cierta porción de vinagre a mis plantas existe una cantidad inmensa de productos en las casas que nosotros utilizamos para el cuidado de las plantas estos productos además de tener un uso orgánico pues nos ayudan a combatir plagas en este caso es el vinagre lo primero que tenemos que saber es que el vinagre es ácido y nos puede ayudar a regular el ph como te había dicho anteriormente de la tierra en las plantas además de que puede tratar y prevenir algunas plagas porque es antiséptico otro de los usos que podemos darle al vinagre es que puede neutralizar la cal en el agua y aumentar su acidez esto quiere decir que si no has puesto el agua para regar tus plantas en remojo quiere decir que tú colocas en un cubo la cantidad de agua para regar tus plantas de un día para otro un par de horas para que se quede en el fondo del cubo el cloro del agua este es el método que utilizo a veces pero si ando muy rápido por ejemplo y requiero de regarlas de inmediato porque ya lo necesitan y no pueden esperar más horas porque la verdad es que nos desalentamos cuando la vemos a ellas que les falta agua y queremos regarlas de una vez entonces tú le colocas vinagre al agua y no afectará el cloro del agua a tus plantas este es otro método que puede funcionar con este producto si por alguna razón tienes visitas de animalitos a tu jardín y te provocan daños no es que estamos en contra del reino animal yo cuido hasta las lagartijas en mi jardín me gustan me gustan perlas en mi jardín y bueno nunca me han dado problemas tengo perritos y mis vecinos tienen gatos y nunca me han dado problema quizás es debido a que cada cierto tiempo riego mis plantas con agua de riego y vinagre sabes por qué porque el olor de el vinagre ahuyenta a los perros los conejos los gatos los mapaches no les gusta el olor entonces cuando ellos vienen a la plantita y huelen en el sustrato el vinagre pues se van sin hacerte daño al jardín entonces este otro asunto que podemos tomar en cuenta con relación al vinagre blanco en nuestro jardín estos animales cuando quieren mordisquear las plantas les repugna el olor y por ello no entran a tu jardín lo que tenemos que hacer es ubicar paños cuando estés echándole riego a las plantas ubicas paños y remojas en este líquido los paños y lo colocas en diversos lugares del jardín principalmente el área donde estos animalitos hacen desastres y creo que básicamente he escuchado que es el área de las suculentas realmente yo no tengo ese problema como te había dicho anteriormente nunca me han hecho desastres en mi jardín y ahora entiendo es por esta y otras razones no solamente este tipo de purines a ellos no les gusta no les gusta tampoco el purín de ortiga no les gusta el purín de cebollas entonces eso es lo que yo más uso en mi jardín para que lo anotes en tu diario y que puedas entonces colocar paños de este líquido con agua de riego verdad y lo colocas en diferentes áreas así los conejos y los perritos no te harán daño a tu jardín si vas a utilizar la flor cortada significa bueno en mi caso no me gusta hacerlo pero sé que algunas les gusta llevar alguna que otras flores en jarrones a su mesa esto se llama flor cortada si vas a utilizar la flor cortada pues ella durará mucho más si le colocas al agua de en el jarrón una tapita de vinagre blanco este es otro método para que entonces conservar la vitalidad de la flor cortada y que ésta entonces pueda perdurar en la mesa de tu hogar bueno pues ahora nos vamos a ir al procedimiento destapamos nuestro frasco de vinagre y en una tacita esta es de mis suculentas si puedes notar tiene todavía algunos residuos de tierra de jardín es porque tenía una suculenta cultivada pero tengo que buscar la idea para colocarle el hoyo me gusta más así con el hoyo en la taza entonces esta medida tiene unas diez o más de las tapitas de la misma botella de nuestro vinagre blanco pero te sugiero que ubiques una taza como ésta esto es básicamente unas cuatro onzas cuatro onzas de agua más o menos entonces colocamos nuestro vinagre en la tapita y ahora se lo vamos a colocar este es un billiger un billiger de agua de riego le vamos a colocar la tapita la tacita de vinagre bien entonces con la ayuda de un embudo le vamos a colocar acá en esta parte a nuestra agua de riego le vamos a colocar el vinagre ahí le vamos a echar entonces el vinagre como puedes ver es un vinagre es una botella de un litro de agua de estas de refrescos y ahí le colocamos entonces nuestro vinagre yo he ubicado esta tapita es una tapita de lo que nosotros conocemos como miel para panquete entonces es sumamente fácil de administrar y le queda bastante bien a mi botella así que me he adueñado de este sistema para utilizarlo para el riego de mis plantas les había presentado esta difembaquia chiquitica y vean lo grande y hermosa que está preciosa verdad que sí esta es la que voy a utilizar de ejemplo puedes ver que sus hojas nuevas están impecables esto quiere decir que el lugar donde yo la tengo posicionada no es un no le afecta al igual que la humedad que ella recibe esta es una hoja reciente se siente fría y se siente suave no se siente tan recia y dura como las otras así que es reciente mira lo grande que ya está saliendo o sea que de aquí en adelante el porte su tamaño será mucho mayor esta planta sus hojas principales me da la idea de que no está teniendo ningún tipo de problemas pero te voy a mostrar las hojas más viejas para que veas que tengo que hacerle cierta observación y por eso es la idea del vinagre blanco aquí empezamos mira cómo se está poniendo y no es el sol porque puedes ver que sus hojas principales están bien son sus últimas hojas mira 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 ves esto quiere decir que hay una deficiencia en mi plantita hay una deficiencia rápida 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 es sólo las puntas mira ves mantiene incluso la humedad la toco y se siente húmeda es sólo las puntas de las hojas esto significa que mi plantita difenbachia tiene una deficiencia de azufre y pueda que el ph no esté adecuado en el sustrato por esto le voy a agregar del vinagre mezclado con agua de riego y esto va a permitir entonces que mi planta reciba los nutrientes que necesita y que el ph esté a su nivel el sustrato de mi planta está adecuado es un sustrato mezclado como el que siempre les enseñamos en el canal mi diario de jardín casi todas mis plantas reciben en los mismos mezclas del sustrato algunas que otras reciben ciertas diferencias pero en su mayoría son la misma entonces ahora le vamos a colocar porque ya les expliqué por qué se lo voy a colocar se lo voy a colocar porque esto no quiere decir que se esté quemando ya que sus otras hojas están normales esto quiere decir que hay una deficiencia en el sustrato la idea de que sean las hojas de la parte de abajo me hace pernotar que la deficiencia está en los nutrientes del sustrato por esto le vamos a colocar el vinagre en agua esto lo voy a hacer en periodo de un mes cada 15 días le colocaré cierta porción de esta mezcla directamente a su sustrato listo porque tampoco hay que enchumbarlo listo ya con este poquito lo que necesito es que las raíces lo absorban ya con este poquito sus raíces van a absorber esta mezcla huele a vinagre y en 15 días le vamos a echar otro poco más y espero que esto entonces mejore este asunto de sus hojas es posible que ya ellas pues no van a volver a ponerse verde obviamente que no no se van a poner verde sino que ya estas que van saliéndole nuevas cuando lleguen a esta posición del tamaño no se me pondrán así sino que seguirán verdes esa es la idea me encanta mi planta nunca he tenido problema de irritación con ninguna de ellas y nunca mis animalitos han tenido ningún tipo de problemas con ellas tengo como 5 especies que te las voy a mostrar en un próximo video este mismo nutriente se lo voy a agregar a mis anturios se lo voy a agregar a los helechos y se lo voy a agregar a los cingonios y a otras plantas más que también necesito que reciban un equilibrio en el ph y que también tengan defensas contra las plagas recuerden que estamos en temporadas de lluvias por ende las temporadas de lluvias nos traen diferentes tipos de plagas y diferentes tipos de deficiencia el vinagre también nos ayuda con esto gracias por ver este video voy a recapitular de los usos que utilizamos con este tipo de vinagre en el jardín recuerda que también puedes utilizar el de manzana primero las plantas con deficiencias de hierro pueden reestructurarse el riego con este tipo de abono o elemento puede enriquecer el suelo de tu planta y eliminar la deficiencia de esta también lo podemos encontrar como un herbicida este riego con vinagre elimina las malas hierbas del jardín así que tu planta crecerá con libertad de desarrollo al mismo tiempo me preguntan que utilizar para las babosas las hormigas pues el uso del vinagre en el jardín también funciona como repelente para este tipo de animalitos y otros más como te había dicho anteriormente espero que este video informativo te haya gustado y que puedas cuidar de tu jardín sabemos bien que el cultivar nuestras plantas y el verlas crecer de manera saludable nos permite tener cierta estabilidad porque nos hace saber que nuestro trabajo está teniendo resultados provechosos gracias por ver este video y gracias por compartirlo que Dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir mas videos como este gracias